Bienvenido a nuestro canal. Hola, ama a todos. Para noticias reales suscribirse, gustar. No olvides activar las notificaciones. Comparte con tus seres queridos. Gracias por su apoyo. Señor.Jalil, en el trabajo. Al hacer tales noticias, siempre de Jalil, con Armagan Zaglayan. Recuerdo lo que dijo en el programa. No uso mucho las redes sociales. Ellos mismos lo dijeron. Pero no parece ser así en estos días. Debajo de cada foto de Sila, empezamos a ver un comentario. Me pregunto por qué? Incluso puedo decir que superó a Sila en este sentido. Los detalles están llegando. También al final de mi video, los relatos reales de Sila y Jalil, te paso las imágenes. Por favor, compruebe. Porque todavía hay gente que lo llama cuenta falsa. Las cuentas que reporté, cuentas reales. Y hay cuentas que usan la misma foto. Pero para justificar a tus amigos, puedes consultar las cuentas que sigues. Vayamos a nuestras noticias. Jalil Ibrahim Jehan, hoy en día, es muy activo en las redes sociales. De sus propias cuentas, continuamente, publica fotos. Hasta hace un mes no lo vimos mucho. ¿A qué se debe este cambio? No lo sé pero, mientras compartes, nosotros como una base de fans, obtener sus gustos, y puede sentirse bien. No solo sus propias publicaciones. En otros sujetos activos, seguimiento con Silas. En cada tema, compartir de Sila, gustos, y comenta, está sucediendo. Y hermosa hermosa, comentarios. Permítanme resumir de la siguiente manera. Pistacho, esta analogía se hace con mujeres muy hermosas en Turquía. Tus ojos naturaleza, belleza. Señora naturaleza, ella entendía la belleza natural. Espero todo, ser como desees. Ojos esmeralda, para llamar a Sila con ojos de esmeralda, siempre me impresiona. Todos somos ojos esmeralda, decimos, pero cuando Jalil dice, y cuando pienso en ti escribiendo una canción para él, suena muy romántico. Así están desde ayer, comentarios de Jalil sobre las fotografías de Sila. Hermosas palabras, ¿no? Nuestro poeta Jalil, su talento, en Sila, está mostrando. Le escribí antes como canciones, extraño profundo. Sabes, esta canción en concierto dijo que él mismo le escribió a Sila. A pesar de esto, todavía para los que dicen que no hay amor, estoy sorprendido. Ciego, debe ser sordo. La canción es una verdadera canción de amor. Los ojos lo dicen todo. ¿Cómo no ve y no oyen? Pero recientemente ellos juntos, mano a mano, ojo a ojo, veremos. Sé que llegará el día. Jalil y Sila solamente entre ellos. Si hay un problema, pueden irse en gran amor. No será mucho problema. Tenemos un proverbio. El amor es ciego dicho. Tiene mucho sentido para mí. Entonces la persona enamorada a los demás, tus defectos, no ve. Como dijo Sila para su nueva serie, creo que el amor superará cualquier problema. Si estás de acuerdo, esperando por tus comentarios. Los amo a todos. Amor, respeto. Estoy esperando su apoyo. Por buenas noticias no dejes de seguirme. Quédate con amor. Adiós.